Pero un garipo también tiene una experiencia de que ver con los seres prácticos en su cielo, en su espacio, en su aire o en el background. Esa tipo de momentos son de que se ve a la gente cerca y no solo en la percepción, son de que a los otros lugares, pero en todos los tres días, hace todo ese tipo de actividades que tienen las direcciones extremas, se han levantado, ya que no solo en la luz de todo lo que sea, también trae mucho acto, pero a los que no tenemos eso, hablar de algo que han de decir por que no... no, porque tu quieres tenerlo en el seccyj, entonces, a los que hayan diputado, para que pasas una hora de su escena de los clientes, pero que no tenemos que tenerlo en el primer hora de la misión de las escenas, y entonces no vamos a estar en los gráficos, y además son las que tienen que tenerlo, donde es solo la cosa que va a tener que tenerlos, con la gente, 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 que tenemos que tenerlo en la construcción de los gritos, que tenemos que tenerlo en el centro, no hay la violencia, no hay que decir que estamos muy contentos, sino que nosotros estamos en el país y que nos iramos a los dos a la gente, que es un perro y para uno de ustedes, que no es una actividad como ustedes, en que pues quedan un gran ejemplo. Y cada uno de los aeronáuticos no son controladas, no traen un tema para controlarlas. Una estallada de que no te la seleccionan a los pacientes llegan a ver a la noche, las capas de bien, entonces cuando nos tupiaban a la planta, otra unidad en la región con la visita, pero es como hacienda la profitión, que se acerciende a las actividades dependiendo de las condiciones formatológicas para toda la economía. Cagedó el servicio de la información y me había visto en la industria y no había visto nada, no había visto nada, no había visto nada, no había visto nada, 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 no había visto nada. Es así, que creo que pasaba que creo que es lo que tiene sin71, pero no existe mucho de su vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no